Ya volvemos con Véngale Cuento Día a día expones tu cuero cabelludo a la contaminación Sus partículas más pequeñas que el folículo del cabello pueden agravar la caspa La exclusiva fórmula de Head & Shoulders te protege de la contaminación removiendo impurezas y dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa Por eso recomiendo Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación Manuel no quiso entregar las aves Manuel jamás regresó No conduzcas si has tomado Desde este lunes, inmediatamente después de CMI Emisión Central Todos los candidatos presidenciales en Pregunta Yamil Solo por Canal 1 El lunes estaremos con un especialista en médico en casa para hablar del cáncer de ovario Este cáncer que se hace llamar silencioso Los signos y síntomas Y yo les voy a contar en qué países del mundo le pagan a usted por vivir allí Todo en la sección internacional aquí en Primera Hora Analizamos la boda del príncipe Harry y Meghan Markle La boda del año Los invitados, el protocolo, mejor y peor vestidos Yo soy María Paula Gómez Eli Jutronich Y Luz Ángela Tobón Los esperamos este lunes en Primera Hora De 6 a 9 de la mañana No se lo pierdan El clima es impredecible Pero mis crespos no Truene o relampaguee Mis crespos sin frizz Porque uso Pantene Presentamos la colección Rizos Definidos Su fórmula provitaminas hidrata profundamente tu pelo Dejándolo más fuerte y sin frizz Pantene Rizos Definidos Pelo fuerte Pelo Pantene Bienvenidos a esta hora Actualizamos las noticias de Colombia y el mundo en 90 segundos Regresamos en media hora en a las 12 Con la ampliación de estas y otras noticias Regresamos con Véngale Cuento Estamos en Véngale Cuento Del Canal 1 Todos los fines de semana Sábados, domingos y festivos Desde las 10